Me encuentro en la tienda Cerebrum. Es la primera vez que vengo acá. Bueno, la primera vez que vengo a esta sucursal. Alguna vez fui a una que está allá a Pasos de Tasqueña, que esa queda más cerca de mi cueva. Pero tiene mucho que no me acerco a estas tiendas porque he estado desplegado del cartón, todo el mundo lo sabe. Hasta el pasado sábado que fue la mega. Y gracias a mi estimado Alex de la Loza, caballero. Hola, muchas gracias por la entrevista. Hola a todos. Este caballero se dedicó a envenenarle la cabeza. Bueno, que no le hizo mucha falta también. No es que sea una persona siniestra, porque por aquí tengo a mi asistente que se dejó ir como gorda en tobogán. Lo que más se hizo en la mega fue estar jugando este TSG de Boku no Hero o My Hero Academia. Bueno, Alex, nos vas a platicar tú de esto, porque tú eres quien está distribuyendo el juego aquí en México. Es correcto, sí es. Entonces, y bueno, a lo mejor aquí los más jóvenes sabrán de lo que estoy hablando. Vengo vestido por la locación. Pero, ¿qué es My Hero Academia para los desentendidos? Bueno, antes que nada, agradecer a Enfermo por los juegos, por este espacio. Yo soy muy fan de su canal. De hecho, he visto varias reseñas. Desde 2019, comienzo de 2020, que estuvimos en pandemia, pues era una manera de ver, ¿no? Este, qué estaba pasando en el mundo. Bueno, como ya me presentó, yo me llamo Alejandro de la Loza. Soy un jugador de TSG desde hace 20 años o más. Y en ese viaje he ido a conocer muchos juegos. Y me decidí a ser distribuidor de My Hero Academia, ahora. Porque, bueno, la compañía Yasko, la presento un poquito mejor, lleva muchos años en el mercado. Esto no es un juego nuevo, es un juego que tenía 18 años en el mercado. Desde los 2004 existe. Nada más que ahora se llama Universus. Pero anteriormente se conocía como UFS, que es Universal Fighting System. Y es un juego de peleas, pero estaba ambientado en el mundo de los videojuegos de peleas. O sea, Street Fighter, King of Fighters, Mortal Kombat, Soul Calibur. Hasta Darkstalkers hay, ¿no? Porque pues hace unos años, Mega Man. Todas estas franquicias que fueron legendarias o top para los de nuestra rodada. Que con eso crecimos. Ya, ya tiene. En el 2021 la compañía cambia de dueños, no de nombre. Y así, pues unos loquitos como el Nodermo y yo. ¿Me fijas si compramos la compañía? No, nosotros ojalá, ¿verdad? No, no me vas a pasar. Pero cambia de una administración tradicional a una tradición de gamers. Lo primero que ellos hacen es empezar a incursionar en los animes, que saben que es ahorita el auge. Incluso sacaron una expansosita por ahí de una serie que no muchos conocen, que se llama Cowboy Vivo. Bueno, fue una sensación, ¿no? Lamentablemente estas casas se agotaron, ahí están los cuerdas. Y empezaron a ver que el mercado realmente quería, ahora que este juego se trasladara a los animes. Y dijeron, bueno, ¿cuál es el anime? Pues llegamos con más personajes, de combate, que además llegue a un mercado más joven. Porque a menos que somos Kisijis, pues ya somos una roda. De ahí surgió la idea, y fue un boom. Yo les puedo decir, con datos, que este bloque de Mahiro Academia, que acaba de salir este mes, es esta cajita. Ha vendido más, probablemente, que todo lo que se había vendido del juego en los anteriores. O muy similar, o sea, en Estados Unidos explotó así de una forma tremenda. El último torneo que vino a Estados Unidos fue más de 2.000 jugadores. Ahí está en la página, lo puedes checar. Que es algo fuerte para un PCG que compite con otros muy antiguos, como el Magic o el Pokémon. ¿Qué ventajas tiene este juego? Pues que tiene muchas mecánicas diferentes, y con este refresh que le dieron los nuevos dueños, pues hicieron que esto creciera brutal. Las grandes noticias, además de que ahorita desde Mahiro Academia, es que ya la línea va a seguir ahora por los animes. Entonces va a ser una gran sorpresa, a lo mejor en un año y medio que acabe este bloque, ¿qué anime vamos a tener? ¿Y son compatibles? Totalmente. O sea que, por ejemplo, si me consigo el de Cowboy Beelove, yo puedo amadrear, poner a estos personajes a pelear con los chabotitos, poner a Spike. ¡Oh! Sofía, ¿estás oyendo eso? Voy a poner a comer, amigo. De hecho, entrando un poquito más en detalle para comenzar tu pregunta, amigo. En este juego existen tres formatos. El bloque de Mahiro Academia, que son sus cinco expansiones. El bloque estándar, que le llaman, que son este bloque más seis expansiones hacia atrás. Entre ellas está Cowboy Beelove, la última de Street Fighter, la última de Soul Calibur, y así varias. Y el formato Legacy, que es el más popular entre los jugadores más veteranos, que es desde la primera expansión hasta la última. Puedes jugar desde la primera expansión de 2004, ¿no? De SNK, que era Samurai Shodown vs. King of Fighters. Imagínense. ¡Este lo jugaban las patinitas! Exactamente, ¿no? Es un juego muy noble porque además, a diferencia de otros juegos, aquí no banean casi cartas ni rotan los formatos. O sea, realmente puedes jugar combinando lo que ustedes es muy padre. Normalmente aceptaron un Spike contra un Deku o, no sé, a un Ryu contra Momo, ¿no? O sea, es lo bonito que tiene el juego. Lo único que cambió fue el diseño de las cartas, pero las mecánicas, las interacciones y todo eso es lo mismo. E incluso las emociones anteriores. Todavía tienen más habilidades que todavía no acaban de introducir en este bloque. Pero al final, pues ha sido un exitazo el hecho de que se hayan acercado a franquicias tan padres como Mahiro Academia. Y creo que por ahí es el camino, ¿no? Es que está muy chido esto porque, pues, Mahiro Academia es un anime en manga que ha pegado durísimo. Insisto, o sea, yo no mentiré porque yo soy un viejo, pero tengo aquí a mi asistente de producción detrás de cámaras, que ella es la que conoce de este pedo, ¿no? Y está clavadísima. De hecho, ayer era en la madrugada y nos dijo que ya se spoileó todo lo que falta del manga. Y nos dijo, fulano se muere, fulano le pasa esto, sultano le pasa tal. Y bueno, no voy a entrar en detalles para no ser un spoiler a los demás, pero, pues, creo que definitivamente tiene mucho pegue, ¿no? O sea, creo que es una franquicia, como dices, pues, que se presta bastante bien. Es muy, una historia muy interesante. Vaya, hasta un viejo como a mí me gusta, ¿no? Entonces, pues, creo que como parte del anime es un gran acierto, o sea, es algo muy padre. Pero bueno, tú ya nos dijiste, tú eres jugador de TCGS de vieja escuela, ¿no? ¿Cómo ves el juego en cuanto a su mecánica? Me decías ahorita, ¿no? Por ejemplo, que no es un Magic con otro juego, ¿no? ¿Cómo es la mecánica del juego en términos generales? Claro, sí. Bueno, justamente creo que es un juego muy original, porque, bueno, como decía, muy viejito ya, de 18 años, casi 19 en el mercado, no tiene ningún parecido con Magic, excepto que es un PCG, ¿no? Que no es que el Magic sea malo, claro, yo fui jugador de Magic muchísimos años, más de 20 años de mi vida, pero sí he visto que muchos juegos de la actualidad son como derivaciones del Magic, ¿no? O sea, todo es como medio lo mismo. Aquí no, en este juego, si ahorita la asistente nos presta unos personajes. ¿Lo desean, por favor? Para mostrarles unos personajes, para mostrarles un poquito y hablar más de la mecánica, es un juego de combate en donde tú le ganas a tu oponente si se dejas al personaje sin vida, muchas gracias. Y también puedes ganar por dequeo, pero eso es más difícil, porque aquí no es que se te acabe el mazo y ya pierdes, sino que vuelves a rebarajear. ¿Cómo funciona? Mire, cada jugador inicia con un personaje que son como estos, les voy a acercar un poquito, porque vean la calidad, son como color fuego y todo este tema. Han hermosas las cartas. Por ejemplo, el Ochaco, lo que tenemos aquí es cuántas cartas robas al inicio del turno. Es decir, cada turno vas a robar cinco cartas, no con los juegos que robas de a uno, de a dos. Hay personajes que roban hasta siete cartas, como este, ¿no? Pero viven menos, ella vive treinta y tres, vive veinte. Y todos tienen habilidades. ¿Cómo construyes tu mazo? Cada personaje tiene tres simbolitos aquí. En el juego existen doce. De esos doce símbolos, pues cada personaje tiene tres, y tú eliges con qué jugar. Por ejemplo, puedes jugar con un Ochaco de viento, que es el símbolo que está aquí arriba, de caos, que es el que está bajito, o de muerte. Y entonces es como que cada personaje, además, puede jugar como en tres estilos diferentes de combate, que eso es lo que está muy bonito. Luego, entonces, tu personaje siempre está en juego, empiezas con él, y tu deck básico va a estar hecho básicamente de dos cartas. Las fundaciones, que representan tus recursos, un poquito tus habilidades, tu estilo de, digamos, de técnica de juego, y los ataques. Los ataques son, pues ya, con lo que haces daño al oponente. Y algo muy padre de este juego es que existen ataques por el medio, que es este color naranja con una flecha. Es decir, atacas a diferentes zonas del juego, hay por arriba, hay que atacar con uno por aquí, aquí y aquí sale uno por aquí. Bueno, hay por arriba y por abajo, ¿no? Miren, por ejemplo, este es un ataque por arriba. Si lo ven, la diferencia es que tiene la flecha hacia arriba y es color rojo, y hay ataques por abajo, como este, que es color amarillo, 4. Y además tiene una velocidad diferente, por ejemplo, este es un ataque a velocidad 5, a velocidad 3 y a velocidad 4. Eso influye al momento que tu oponente te quiere bloquear. Lo que hace este juego muy dinámico. Es como que cada ataque tiene su propia personalidad, su propio estilo, ¿no? Hay ataques de puño, de patada, de lanzamientos, de, bueno, oprópulos en inglés, de armas, de furia, en fin. Entonces, cada personaje, obviamente, se adapta. Imagínense que es una adaptación del anime. Entonces, obviamente, Oshako, que pelea con su poder de la gravedad, es muy diferente a Kirishima, ¿no? Que pelea con su poder de endurecerse. A brazos, claro. Entonces, en pelear, tiene defensabilidades relacionadas con... Entonces, es un juego que permite mucho eso, amigo, que adaptar el estilo de tal cual el personaje del anime a cómo pelea en el juego. Y a mí eso me encanta, ¿no? Porque, realmente, sientes el sabor que cada personaje pelea y juega muy distinto. Entonces, ya después entraré en más detalles, pero más o menos la mecánica del juego es yo en mis turnos voy bajando fundaciones, después voy atacando a mi oponente con mis ataques que voy teniendo en mano y lo voy desgastando. Y además, todas las cartas, si se fijan, tienen un numerito aquí arriba, que es un escudito con un numerito tal. Este numerito de acá. Todas las cartas sirven para bloquear en el turno que no estoy jugando. O sea, en el turno de mi oponente yo me defiendo, ¿no? Con mis propias cartas. Entonces, eso le da mucho sabor al juego porque es un balance desde cómo construir tu mazo, cuántas fundaciones vas a usar, cuántos ataques vas a usar, de qué bloqueos, por arriba, por abajo, por en medio, como te decía. Y eso le ha dado al juego muchísimo riqueza, creo yo, ¿no? A diferencia de otras cosas. Que es algo que no ves en ningún otro juego. O sea, no hay nada parecido en realidad a este. Es muy original en su mecánica. Sí, a mí la verdad me gustó mucho. Esta niña, desde el año pasado, se había comprado uno de los starters y un día lo probamos, ¿no? Pero, o sea, lo que íbamos entendiendo, digo, no soy jugador de Magic, pero sí, ya tengo un cierto entendimiento. Bagaje, claro. Tengo un cierto bagaje, ¿no? Entonces, medio le entendí, medio jugamos, tenía yo dudas en algunos conceptos, pero se me hizo un juego muy dinámico. Eso que dijiste, ¿no? O sea, el que estás tirando los ataques y aparte, ¿eso de qué? Pues defiendo arriba, entonces, si me estás tirando por abajo, solo defiendo parcial y va a entrar parte del golpe, ¿no? Así es. O sea, eso le va dando como que un toque muy interesante. Así es, amigo. Y se siente muy temático, ¿no? Incluso, pues, yo me llevé unos mazos temáticos completamente de el de Old Man, el de Endeavor y el de Reisel Geist, porque es un maestro Aizawa, por supuesto. Y, pues, están muy padres que todas las cartas están tematizadas al personaje, ¿no? Entonces, eso sí se me hace un juego muy atractivo. Se me hace que se va rápido, sobre todo ya cuando le vas agarrando el ritmo. Nos decías en la Mega que el mazo mínimo debe ser de 40 cartas más el personaje. ¿Cuál es un número promedio, así como para jugar un juego que no se vaya muy lejos, que no se va a quedar muy rápido? Claro. Bueno, el formato que jugamos en la Mega es un formato sellado o de draft. Ahí se te dan 6 sobres de 10 cartas cada uno más un personaje, en realidad tienes 11 cartas. Con esas 66 cartas tomamos un mazo mínimo de 40 cartas, como bien lo mencionas. Pero en el formato ya oficial, con decks construidos, digamos, decks armados ya por las propias cartas, el mínimo son 50. Ok. Pero el promedio que es más el personaje. El promedio que se juega no me tiene 60, 63. ¿Por qué? Porque tú necesitas mínimo un 70% de fundaciones, o 65, yo diría, por temas de chequeos y de cosas que ahorita vamos a profundizar, pero es como que esto es la base del mazo. Y un 30%, 35 de ataques, y o algunas otras cartas que existen que se llaman assets, que son como equipitos o aliados que ayudan al personaje, o acciones, que esas son las que influencian durante el juego. Pero como bien dices, es un juego muy dinámico porque está pensado en torneos oficiales, el tiempo oficial de juego es una hora, para jugar dos de tres. Entonces, hasta tres es... Ajá, con las partidas tan pesadas para que duren de 20 minutos a media hora. Porque ya en decks muy armados, a veces en un tercer o cuarto turno ya estás vacuando al oponente, a veces no, obviamente, ¿verdad? Depende mucho del estilo del juego, la suerte de las casas, como todos los que sí. Y el juego contempla eso, dice, bueno, si se acaba la hora, tienen 10 minutos más, y si no ya se van a... Aquí tienen más vidas. Aprovechando que estamos en ese tema, y a lo mejor me adelanto un poquito las preguntas, pues este... También me encanta que la compañía tiene mucho apoyo al juego organizado. Aquí en Cerebrum, y en varias tiendas que ustedes usan en la página oficial, tenemos ligas. Y la única forma de obtener promos de liga es tú veniendo, como cualquier jugador, a jugar con tu deck. No importa si es sellado, si es preconstruido. Buscamos balancear en cada tienda. O sea, nos ponemos de acuerdo que vamos a jugar el día para que todos los jugadores tengan la gente que tengan ganar. Y se les dan las promos oficiales, que no tienen ningún costo si quieres venir a jugar la liga. Y, por ejemplo, a lo mejor pagamos 100 pesitos, pero es como para que además te lleves un sobrecito o soporte para un deck estos de lujos o un DLC, que te explico qué es eso. Pero es muy noble el juego porque también en el juego organizado ya, digamos, de tornitos como uno que se llama la S-A-S-X-A-M, 72 jugadores mínimo, ya se dan premios mucho más importantes. En los regionales, por ejemplo, ya son premios de mil dólares al primer lugar, 500 dólares al segundo lugar, en productos. ¿No? No, no, no. No, 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 no. Y, bueno, ojalá y yo espero a finales de año pueda hacer un nacional en México. Ahorita que menciona mi amigo en la Mega X PES acercaron muchas tiendas del interior de la República que ya se llevaron producto y empezaron a lanzarlo. Y estoy ya planeando hacer un nacional por ahí del mes de noviembre, finales de noviembre, principios de diciembre, para seguir motivando el juego y que la gente además obtenga todos los beneficios que tiene ir a jugar a un torneo porque no más por participar, pues igual promos, productos exclusivos, personajes que solo salen en ese tipo de torneos, ¿No? Que además, pues, lo bonito de este juego es que incluso de un personaje como tenemos este ejemplo aquí de Propi, tiene dos versiones, ¿No? Esta es la versión 1, que aquí dice Checker 1, Charakter 2 y luego hay 3. Por ejemplo, All Might, que me encanta, me encanta tu playera, amigo. Ya va en el séptimo personaje. ¡Ay, los meses ya hizo! Séptima versión, y eso es padrísimo porque cuando te gusta mucho un personaje incluso tiene diferentes habilidades dependiendo de qué expansión salió o interactuó diferente. Entonces, es algo que a mí me gusta mucho, ¿No? Pero eso no quita que las cartas que ya tenías de ese personaje o ese estilo de combate no te sirvan para el que sigue o le pudo buscar otra forma. Entonces, es un juego que en general también, a diferencia de los TCGs, es mucho más económico. Como ejemplo, pongo ahorita, recientemente acabo de haber un torneo regional en Europa que fue en UK, en Inglaterra, y el de que ganó todo el mazo cuesta 1,350 pesos. Justamente, una de las preguntas que traigo aquí y que obviamente yo creo que a muchos la sigue de, bueno, pero pinche enfermo, tú siempre nos dices los TCGs son carísimos, son el diablo. Sí, pero bueno, todo esto es el diablo, ¿no? Pero, ¿qué tan caro, por ejemplo, es para alguien que nos está mirando decir, ok, yo quiero empezar, ¿no? ¿Cuánto le invierto a un deck sencillo? Depende del personaje, eso sí lo digo. Por ejemplo, personajes muy populares como el bueno online, pues si hay un deck que abajo te vas a gastar 2,000, 3,000 pesos, pero eso es lo más caro. Hay decks mucho más económicos, por ejemplo, el de Kirishima, que no deja de ser competitivo, o la misma tropi, que eso es que digo, a lo mejor con 800,000 pesos ya tienes un buen deck básico, ¿no? Ya depende mucho qué tanto, sí, para competitivo, ya es lo que tal que se sea. Ahora otra cosa maravillosa es que no es como a muchos otros juegos que el meta son 2 o 3 más a vencer en el formato. Aquí tú vas a un torneo, ves 220 jugadores, hay 40 personajes que te teman. Ok. O sea, es impresionante, ¿no? Porque cada jugador lo hace de lo que el personal que le guste, con la mecánica que le guste, y eso enriquece mucho el juego, porque es muy variable, ¿no? Hay mucha variedad, ¿no? Es como, si no hago el mazo meta para ganar, no hago el mazo meta, pero si me toca el mismo, pues Agoya no ganó. Otra cosa que también es muy importante que nos tocamos ese tema, el juego está hecho en Japón, no sé si se alcanza a ver aquí en las cacas, pero en el zoom no se alcanza a ver algo a hacer un zoomcito. Aquí dice, ¿Ven en Japán? No es como en otros juegos que salen tres meses antes en Japón, que es así como el país de climática de piscina, y luego ya todo el mundo sabe cuál es el meta, qué hay que jugar, y todo esto. No sirve. Esto sale a nivel mundial al mismo tiempo, en todos los países. México, Estados Unidos, Japón. Entonces, proveen mucho el juego competitivo, sano, porque no se vuelve... Si no, no hay que empiezan a salir las listas ya desde antes y para el torneo, ya el güey que estuvo revisando ya trae el... Exactamente. Y todos tienen las menos oportunidades de jugar los mazos, de contener. Y además aprovechan mucho las cartas desde la expansión 1 a la 5, que es esta. El juego lleva prácticamente 2 años que se... Que empezó con esta licencia, año 10 meses, y ahí apenas van 5 expansiones. Entonces, también es muy noble en eso, sale un recorrido más por cada 4 meses, lo cual ayuda mucho a que los jugadores disfruten, comer sus cartas, no gasten tanto, ¿no? Tú compras una cajita que la vuelta va a costar 2.200 pesos, pero te va a dar para armar 4 masos decentitos y por tantitas ganas, por tantito inversión en tantitas específicas sueltas, ya armando su maso por 1.000, 2.000, 2.000 más, pero son 4 masos, ¿no? Eso es algo muy bueno. Sí, digo, a lo mejor alguien que no sabe de esto y que les deseo y tantos hijos en caso de decir ¡ay! ¡Mi hijo! O sea, ¡mi hijo! ¡Mi niño! ¡Mi niño! Entonces, así como cuando les digo ¡No, Barhammer cuesta esto! Así es este rollo, pero la verdad es muy divertido y vale la pena. Sí, efectivamente, es bastante accesible por cada recuente y por ejemplo, starters, para alguien que no piensa en competitivo, hay varias opciones, ¿no? Así es, ahorita han salido en total 6 masos iniciales, el primero, ahorita no tenemos porque es tan bueno que ya se acabó, no hay en la tienda, pero bueno, el primero es Dedeco contra Bakugo, son un par de masos muy básicos, básicamente es el bien de Dedeco que es el protagonista contra el andaluz, bueno, no es antagonista pero es su contraparte un poquito que es Bakugo, que es como su amigo, enemigo y luego se hacen casi hermanos, que es de fuego. Después sacaron los que mencionaste de Razerhead y de Endeavor combinado con esta expansión que esta expansión en particular es de videojuego y sirvió para completar las primeras dos expansiones. Luego salió en la edición anterior que salió este chivis que es la de villanos, el mazo de All for One contra All Might, obviamente, ese mazo por ejemplo ya está un poquito más complicado de jugar porque tiene mecánicas más elaboradas, o sea, ahí el juego es más de mid game, no es tan rápido como el de Bakugo contra Dekugo, es más agro como se dicen en los juegos de cartón. Y ahorita en esta expansión de Undented Raid lo que sacaron fue un mazo de Mirio Togata que está agotado a nivel mundial que tomó un dama en el milión y de Overhaul que también se agotó. Y ahí está sufriendo por Milio. Próximamente tendremos más pero también están súper bien hechos los mazos iniciales, de verdad amigos, pocos juegos, tú puedes comprarte dos mazitos básicos y tienes un d competitivo de cero, ¿sabes? No es como que me encuentro el Starter pero esto nomás me sirve en tres cartitas o cuatro cartitas. Y esto es pajado. Exactamente. No, aquí todo sirve y además vienen cartas exclusivas foils que solo vienen las foils están bien bonitas. Sí, ¿no? Digo, se alcanzan a ver un poquito la calidad. Todo lo que brilla es bonito. La calidad incluso de poder volver a personajes en los personajes, ¿no? Este es un ataque foils se alcanza a ver. Un personaje, por ejemplo, con un acabado como de truenos obviamente porque es su especialidad y con la Ochaku que es de gravedad, ¿no? La verdad es que sí es un juego al que le han invertido mucho en el diseño de las cartas. Todas las imágenes son del anime. Y además cada cajita va pegada a una temporada del anime excepto esta que fue la única que sacaron del videojuego. Es decir, la caja 1 fue de la temporada 1 del anime. Esta es la temporada 2, esta es la temporada 4. Entonces eso es algo que ayuda mucho a que disfrutes mucho el juego si eres fan del anime o del manga porque pues vas a decir ah, mira, va avanzando la historia y los personajes van pues también creciendo con la historia, ¿no? O sea, el Kirishima que acaba de salir en la extradición pues ya es un poquito más poderoso que este o pelea un poco diferente pero eso enriquece mucho el juego pues ahora tengo otras opciones para jugar a mi personaje que más me guste. Entonces, e incluso hay decks que los puedes jugar con 3 o 4 personajes porque todos juegan por ejemplo con este simbolito de tierra. Entonces, ni siquiera tienes que gastar ay, tengo que hacer otro nomás, ¿no? Le hago pequeñas adaptaciones y ya, puedo, mucha gente usa, trae 2 o 3 personajes y nomás lo cambian. Pero el personaje sí le da ese saborcito, ¿no? De que juega con ciertas habilidades o mejoras que le llamamos aquí en Hans, ¿sí? O sea, apliques en el juego y te dan... Es que es muy temático y eso, bueno, por lo menos desde mi punto de vista es algo que a mí siempre me ha gustado. O sea, me gusta jugar juegos más donde te clavas un poco en, ok, voy a llevar lo que me gusta, voy a hacer este, personaje, ya sean ejércitos, o este, cartas, lo que sea, pero de algo que tiene un flavorcito, ¿no? O sea, es más rico en lugar de decir nada más, traigo un engine, ¿no? Es decir, tengo que sacar 1, 2, 3, 4, gané, ¿no? Sí, por ejemplo. Respetable para quien juega así competitivo, pero no es lo que me gusta y esto se siente mucho en ese estilo. Le acabas de dar a Clavo, una de las grandes razones porque la gente a veces deja los pisillos es porque empiezan a dominar los famosos desde combos, ¿no? Aquí no existen, porque aquí sí hay combos, pero el combo es porque, ah, si jugué un puño antes, entonces mi siguiente puño va con más fuerza, con más velocidad, pues porque representa que estás combatiendo. Pero la misma escala que te va dando así de... Exacto, pero no hay algo de que, ah, we, como es junto a estas tres cartas, ya gané. O sea, yo llegué a un punto en que ya tenía al chavo contra el que estaba jugando y dije, está en la lona, o sea, yo tenía uno de vida y él tenía dos. Y dije, aquí tengo un ataque, con esto lo quiebro. Y de repente veo y ya con el valor de activación era, no junto, o sea, era un seis, ¿no? Yo tengo cinco, no puedo sacar un seis, ya va y va. Claro, claro. Y dices, ah, se quedó. Eso representa muy bien el desgaste en un combate, ¿no? Claro. Porque por no estés tirando golpes, te cansas, ya no das, ¿no? Y después, y es este balón, están diciendo, bueno, ahorita ya no ataco, pero tengo una buena defensa para mi otro turno, en fin. Si es un juego, de verdad, créanme que mecánicamente, muy pulido, muy testeado, tan así, que comparado con los tisichis que hablando de las famosas cartas bañadas o bebidas en los juegos, en todo este bloque estamos hablando de más de setecientas cartas que hay en las cinco expansiones, más o menos, hay ocho cartas que están restringidas en torrentes. Ok. Y eso porque, bueno, muchas son un confusión cómoda, no es que pierdas como esta parte de, ay, invertí mucho en mis cartas, ya me las restringieron, ¿no? O más, los concretos, no, esto le quitan una cartita a veces porque si dicen, esta carta sí está muy desbalanceando el formato, pero la decisión es en función de que van cuatro o cinco torneos mundiales o internacionales donde dicen, esta carta sí, como si tú desbalance, puede seguirla jugando casual, pero ya no la vamos jugando los beneficios. Sí, que ya está rompiendo el asunto. Y en toda la historia del juego, porque hay veinte cartas restringidas, o sea, no es como, nada, exacto, no es como que digo, ay, ya invertí en esa cartita, la busqué, la conseguí, y luego ya me la banearon. Es muy noble eso también, el de este juego que a mí me gusta mucho. Y por ejemplo, perdón, este mercado, ¿no? Así de que, le salió ahorita una ultra rara de esto, o sea, hay movimiento así, o sea, si hay esta onda de que estén metiendo todo ese rollo o no sea tanto. Mira, al final el mercado, qué bueno que lo preguntas, depende mucho de la comunidad, la comunidad de México apenas está creciendo. Realmente ahorita, si hay tiendas, o tienen ya, por ejemplo, sus carpetas de cartas sueltas, yo trato de proveer a los jugadores mucho con cartas sueltas, yo invertí mucho en tener productos sueltos, porque si a veces me dicen, oye, pues abrí una caja y me voltó una ultra rara para comprar mi dejo, yo te la vendo directo. Está muy bien estandarizados los precios porque usamos plataformas ya muy conocidas, en este caso, PCG Player, de todos los que han jugado PCG alguna vez han visto esa página, esa página de Estados Unidos, en donde estamos. Y de verdad, los precios, creo que la carta más cara ahorita cuesta 50 dólares, no es, diríamos, mucho, no. No es el anillo único, entonces. Ándale, o sea, casi todas las raras ultra raras andan en un margen entre 5 a 10 dólares, o sea, no es un, de verdad, no es un poco caro. Entonces, sí, sí hay, sí hay esta parte, pero ahorita siento que estamos también usando la comunidad de una manera muy noble porque vamos, vamos creciendo juntos, no es como que yo llegue y diga, ay no, pues yo ya tengo un juego con 10, 12 expansiones atrás, ¿no? Tipo Digimon, y entonces ya llego y ya traigo mis más y ya no me vas a poder competir nunca. Yo puedo ahorita comprar de la caja un modelo indistintamente en todas las tiendas ahí de todo el producto disponible, no se ha agotado, ni se va a agotar, eso se los garantiza, ya se sigue produciendo todas las expansiones constantemente. Lo que sí es que depende mucho como te sea de la comunidad el que empieza a ver más cartas sueltas, más intercambio, yo he visto que además algo muy bonito como te comentaba en un principio es que si yo compro una caja y puedo hacer cuatro mazos aproximadamente de mis personajes que me gustan esa expansión porque como cada uno usa un símbolo diferente pues no hay tanto bulk como decías antes, luego compras cajas y tienes ahí miles de cajas que nunca vas a usar y aquí no, aquí siempre casi todas las cajas que van a servir para algún personaje entonces digamos que la tasa de desperdicio por ejemplo de merma de comprar una caja es mucho más baja entonces eso permite que los jugadores no tengan que buscar tanto cartón suelto sí, obviamente pero no como en otros juegos porque digo ah bueno esta carta que no me sirve para este personaje me sirve para el otro entonces nada más a ver el personaje del otro entonces está bien padre porque también digo no es como tener que estar vamos a ir gastando tanto con algo que puedes obtener de una manera fácil y además para terminar ese tema la mayoría de los dos amigos están hechos con comunes o incómodos es una idea un mazo promedio trae de 8 a 12 raras o sea por 4 a 8 ultra raras o sea no es como estos mazos de lluvio por ejemplo que todo el mundo dice no es que si no tienes los dioses no tienes los farrones no tienes los dragones y carísimos o sea es casi un como le llaman pay to win que el que tiene las cosas más caras va a ganar porque están más poderosos aquí no les acabo de decir el ejemplo como un deck el deck que ganó en Europa tenía solamente un deck en el carrero te vale 3 dólares nada o sea está muy pero es como el jugador diseñó su personaje que en este caso era Giro y buscando interacciones que llevaron a ganar un torneo o sea es mucho también de como él pensó su mazo como usó sus cartas y se ofendió a todo el mundo y fue maravilloso y después copia y después ya ves el torneo ves Giro aparte pero eso está muy exacto a veces piensas que no es como algo y eso es lo bonito que cualquier personaje puede ganar al otro que padre eso está interesante a nivel temático dices loco pero bueno una cuestión por ejemplo para nuevos jugadores ¿cómo has visto que alguien que viene en ceros que tan difícil es entrar sobre todo bueno por ejemplo ahí también entra el tema de está solo en inglés si no se ha producido en otro idioma nunca ¿cómo sientes para un jugador que viene en ceros que tanto les ha costado digo por lo menos que le masque un poco al inglés claro con toda sinceridad amigo no es un juego fácil de dominar al principio o sea si tiene varios varias particularidades que lo hacen especial al final el inglés siempre es una barrera en países como México y Latinoamérica pero también nuestros jugadores ya están acostumbrados mucho al inglés porque prácticamente todos los que están en inglés salvo por ejemplo Michi Leyendas o el Magi que tiene carza en español pues se jode en inglés entonces tienes que mascarle un poquito como dices tú yo he visto cantidad de jugadores que agarran su personaje y con su Google traduce ya hace esto pero después ya hay cosas que son muy sencillas por ejemplo dices dice attack plus two spin ya sabes que es palabra clave realmente no son textos tan largos yo me acuerdo mucho un juego que yo llegué a jugar que se llamaba vangar híjole ya ve la cartita y así bueno estos son mucho más amigables y es cuestión nada más de jugar dos tres partidas inicialmente seguir practicando y ya llega un momento que ya conoces bien el juego y ya nada más es como cuando ya empieza la parte más padre de decir ah mira este personaje me gusta porque hace esto yo me gusta jugar con este estilo me gusta jugar con patadas que peguen todas por arriba y a tal velocidad y eso ya es bien bonito porque porque le enriquece mucho esa variedad a los jugadores que tengan tantas opciones de lo que van a elegir de acuerdo a su personaje favorito además por el 4% del anime y seguro le vas a encontrar una manera de hacerle un D competitivo que es muy padre no te limitas a algo te puedo decir de ejemplo la abuelita curadora la enfermera acaba de estar en torno a Estados Unidos hubo 24 masos de ella de esos llegaron a top 16 tres de esos a top 8 2 y quedó en segundo lugar del torneo y es la abuelita ¿cómo se llama la enfermera? la que los cura los cura recovery girl exactamente que nadie pensaría dice esa viejita aquí en la comida pero es buenísima porque como se cura y se cura entonces y esa es una promo que solo puedes de hecho obtener que es otra cosa que te quería mencionar todos tus sobrecitos se vuelven puntos de lealtad o sea tú guardas tus boosters vacíos los mandas a la compañía Yasko y Las Vegas que bueno entonces hay que pagar el envío nada más ellos te regresan promos de acuerdo a un listado que se puede checar en internet así yo quiero no sé tener todas estas promos mandas tu sobre en promedio por 45 sobrecitos ya te dan una promo que además valen mucho pero pero es como reconocer la lealtad del jugador que está invirtiendo en sus sobrecitos que padre eso es muy padre o sea no se desprecian que no se desprecian nada más hasta los justos sirven para algo ¿no? de verdad entonces entonces es algo que que la verdad en Estados Unidos en Japón y ahora aquí en México ha tenido mucha aceptación porque el jugador se da cuenta que es una compañía a la que le gusta premiar al jugador que el jugador se sienta contento jugando que sepa que hay buenas promos que no cuestan no sé es realmente simbólico el que ven a jugar en la liga solamente que el jugador es en tu tienda favorita como oficial que pocos juegos hacen eso siempre que hay un lanzamiento hay promos las cajas pero sí traen un vaya box promo y traen dos obras que se llaman el kit esta ya no porque esta cambió la mecánica y ahorita les explico pero son cartas que solo consigues comprar en tu caja o que en tu tienda cuando hagamos torneo te deben de dar esos sobrecitos que están padrísimos porque también son cartas exclusivas muy bonitas que además tienen un buen valor que puedes obtener como un premio por invertir en tu cajita ¿no? en esta lo que hicieron fue nada más cambiar un poco la mecánica metiendo más personajes más superarás por carga más Secret Rare que es otra clasificación para que también todos los jugadores tuvieran la oportunidad de obtener sus cartas porque no dependían de los sobres especiales y demás pero al final la compañía de verdad tiene muy presente al ser los dueños jugadores de TZ lo importante que es que un jugador reciba cartas promocionales que sienta apoyo que reciban muchos premios en un torneo eso es la verdad que hace mucho el valor como jugador y como coleccionista que obviamente hay cartas que solo tienes así y el coleccionista te resume su carpeta y mira yo tengo todas estas porque jugué en estos torneos de la vida es padrísimo chido y pues precisamente la otra de las cosas que te iba a preguntar pero creo que con esto me lo dijiste ¿no? entre jugadores veteranos ya de distintos TCGs supongo que sí tiene un grado de aceptación considerable ¿no? ¿cómo ves digamos que de distintas de otros juegos que tanto les gusta que tanto han adoptado por ejemplo aquí este degenerado que tenemos atrás mirándonos este digo yo sé que tú eres de otra franquicia digo Miguel por ejemplo tú eres estás metido en el de Dragon Ball ¿no? pero bueno todo el mundo tiene derecho a estar equivocado ¿no? pero en general ¿cómo lo han adoptado jugadores ya más veteranos? qué buena pregunta amigo fíjate que algo que me ha sorprendido mucho de este juego es que les gustan los jugadores veteranos la verdad es que el promedio de jugadores de TCG y lo ves aquí con la red que está jugando ya están de 35 para arriba o sea porque además pues como bien dijiste también el jugador TCG es un vicio poco caro hay que meterle y ya pues hay que chambear pero a mí eso me ha sorprendido de su juego tremendamente que ha traído generaciones de jóvenes son de milenios hasta centenas yo creo ¿no? y aquí está nuestra asistente y muchas hoy me escribió una chica desde San Luis Potecío Pueblito que quería el juego y todo eso me sorprendió que haya tantas mujeres jugadoras o sea yo no he visto otro TCG que yo estaba sentado y había a veces dos mujeres o bueno es una mujer jugando o sea la tasa de aceptación también en el digamos el sexo femenino ha sido yo que por lo menos hay un 30-35% de comunidad femenina que eso es algo raro en un TCG porque es amigable y ellas al reconocer y gustarles el anime y el manga pues dicen oye si hay un juego de eso yo lo quiero probar si aparte creo que digo sin meterlos en rollos de equidad y todo pero el que haya muchos personajes o sea que haya pues paridad o sea porque hay muchas mujeres que tienen poderes y habilidades muy y también para los niños pues hay personajes masculinos que están bien chidos ¿no? y todo pero entonces pues hay ese balance y entonces igual una niña dice ay yo quiero a Tal y quiero a Negir y quiero a Neir exactamente y quiero a Propi quiero a O Chaco lo que sea pero entonces está muy interesante eso que dices está justo en ese punto yo creo que sano en donde los jugadores veteranos les gusta por el estilo por el combate este si a mí me gustaba mucho este tema de nostalgia que toca ¿no? Street Fighter yo jugaba de niño Mortal Kombat pues puedo jugar eso no hay ningún problema y a los que ya igual de nuestra rodada que vemos el anime que nos gustan esas cosas ¿no? un poco geeks como dicen un poco frikis pues también tenemos esa opción y los chavos nuevos pues de verdad muchos juegos se acercan a otro y dicen oye me quiero a Academia hay un juego de eso ¿a poco? a mí me encanta el anime quiero probarlo ¿no? y entonces combina los dos mundos el mundo un poco taco y el mundo de los kisimis y eso es algo maravilloso porque te trae esa comunidad de más jugadoras femeninas gente joven gente de media edad y hasta grandes ¿no? tú ves un señor Manuel que venía de Torreo ella tiene casi 60 años le encantó el juego se llevó su start eso lo va a llevar a los niños de allá o sea eso está muy padre esa convivencia que te da un juego así tan noble que no deja ser competitivo entretenido pero pero el que sea de algo que tú te identificas y te gusta le da mucho valor al juego y también que no es algo como decíamos hace un momento ¿no? demasiado caro ni tampoco demasiado complicado de jugar o sea yo creo que dos o tres partidas agarras la onda y ya después es simplemente disfrutar divertirte con tus amigos cambiar de estrategias de personajes y usted digo en una caja te van a salir veintitantos personajes la caja que van a salir treinta no veinticinco por lo menos porque está veinticuatro más la que viene extra entonces es como te da mucha te diré mucha variabilidad y mucha diversión es una herramienta de un juego que no te encasilla y pues ahora sigue todo lo mismo lo mismo lo mismo porque tú no estás al contrario aquí hasta sorprendes con ay mira le encontraste esta manera de jugar a este personaje que padre este muy la verdad es un juego que a mí siendo un jugador de tantos años decidí decidí traerlo a México distribuirlo cumpliendo muchos requisitos que me pidieron si no era no poner algo tan fácil pero al final lo que creí en el juego yo lo jugaba desde hace mucho cuando le daba UFS en los Estados Unidos y curiosamente casi no había llegado a México y ahora pues ya tengo la fortuna que está en varias tiendas tenemos ya ligas toda la semana en la Ciudad de México empieza a caminar en el entero de la República y esto es un poquito como todo de paciencia de que los jugadores poco a poco lo vayan conociendo se vayan adentrando en el juego y solito porque va a seguir creciendo es algo que cuando un juego es bueno solito a posicionarse y a crecer y justamente eso era lo que te quería preguntar también ¿cómo va la comunidad en México? aquí en Ciudad de México ya hay varias tiendas ¿en cuáles tiendas está y cómo va la comunidad con ellos? claro bueno pues empezamos con nuestra tienda afectiona de hoy que es Cerebro Cerebro tiene dos cerebrales gracias Omar Hachka que es el dueño por invitarnos tanto en sus sucursales que decías con Paseos Tasqueña y aquí en Gala que está en G8 de la Universidad tenemos el juego en Meta tenemos Liga Los Martes por eso estamos grabando aquí hoy y aquí en Gala y los lunes en Tasqueña los miércoles tenemos una liga en la tienda del Duende que es una de las tiendas más emblemáticas con el buen amigo Eric Castañeda igual a partir de las 5 de la tarde 5 o 6 de la tarde empezamos la liga la hacemos a esa hora a veces empiezo un poquito más tarde porque también la gente tiene que estar de trabajar en lo que llegan los jueves tenemos la liga en ProPlayers que está en la Pika Shop ok en el cuarto piso en el local 404 los viernes tenemos una liga en Guantola en Guantola Dios nos libre no digas tu nombre tres veces porque como viste se nos va a aparecer el cabrón va a aparecer el otro Eric acá él empezó también muy bien una comunidad de 8 jugadores de inmediato a él le gustó mucho este tema de que todo el tipo tenía promos para regalarle a sus jugadores el montón le consiente mucho a su comunidad él es experto en eso y este próxima semana durante que de la liga los sábados y domingos vamos a empezar con Gainsmart que también es una tienda emblemática y bueno para que se dieron una idea Gainsmart tiene un poquito de producto antiguo de este que estaba traiendo las modinas yo tuve que competir con Asmodee que sabemos que es un monopolio de los juegos de mesa porque México no le interesó mucho para mí no el juego de cartas yo alcé la manita ahí con los de Yasco porque ya habían hecho una convocatoria y cumplí con los requisitos fue como yo tenía la esencia pero Asmodee ya no le quiso invertir pero creo que fue a lo mejor no su especialidad porque ellos son más juegos de mesa pero pues un error porque al final el juego pues ha crecido exponencialmente o sea yo veo el promedio de un jugador en Estados Unidos ellos no abren de una cajita abren cases seis cajas y juntan toda su colección y juntan sus mazos y van a torneos y son muy activos entonces eso es algo que también que la comunidad vaya a crecer en México va a depender mucho de la participación de todos los ustedes que nos están viendo ahorita ya creo que de 0 a 100 yo empecé prácticamente en enero a traer el juego a finales de diciembre del año pasado yo ya tengo una comunidad calculo yo como de 48 a 50 jugadores activos porque hay unos que son así eventualmente que de repente dicen vamos a jugar pero pero hay gente que te hablo de que hay ligas de 8 a 10 jugadores ya en cada de estos días y eso pues está enriqueciendo mucho el juego porque ustedes saben que un juego es su comunidad y va bien amigo creo que va tal vez un poco lento en el crecimiento en el número de jugadores pero muy seguros a los jugadores que ya están jugando ya no lo han soltado y ellos están esperando oye ya vienen las cenas también oye ya viene que va a salir tal expansión quiero tal cosa o quiero el play más de tal personaje apártanme un DLC de no sé qué o la cajita y eso es muy bueno porque el propio jugador va digamos siendo más participativo va a tener más inmersión en el juego investigando qué viene y qué personajes van a salir en la siguiente de acuerdo a lo que han visto del anime entonces está bien padre que la gente esté como siempre espera lo que viene y que platicamos ahorita ya estamos spoileando hasta lo que viene pero eso es padrísimo entonces como te decía así sea All Might ser personaje más emblemático más poderoso y así sea la recovery game todos tienen una manera de ganar sus combates y todo y eso es algo maravilloso no se hace ningún personaje chiquito claro hay unos mejores que otros en el sentido de habilidades pero pero todos compiten a su manera y tienen cartas que ayudan a que las estrategias de cada uno funcionen de la mejor manera eso está extraordinario en cualquier juego eso está padrísimo algún sitio web forma de contacto te pueden localizar aquí en las tiendas que ya nos dijiste cuando hay liga pues estás aquí pero también algún dato para que yo lo deje aquí abajo en la descripción del video claro aquí con mi amigo lo voy a sacar un poquito lo voy a poner en la descripción esa es la página oficial en Facebook si nos pueden seguir ahí ahí publicamos amigo todas donde están las ligas siempre hago publicaciones bueno entrevistas que me han hecho en otros espacios ahora que estamos en la MXP pues tuvimos dos torneitos vimos más de 120 demos una locura o sea de verdad yo iba preparado para dar cuando te he hecho demos el sábado a las 12 de la tarde me iban teniendo un demo para dar tuve que venir a ir a casa por traerle la mercancía la tienda tenemos por ahí una community manager muy amable que nos hace estos artes para las ligas inspirados en el anime entonces por ahí nos pueden seguir se pueden enterar de todo ahí les contestamos cualquier duda de reglas productos está el Whatsapp está el Messenger del Facebook y estamos por ahí en la página en Instagram que ya les compartiré y estamos pensando también a ver un canalito en TikTok yo creo o Youtube un poquito más de análisis ya de mazos de cartas que ya existen algunos bueno varios pero uno de aquí pero uno mexicano exactamente porque en español la verdad es que solo hay un par de youtubers que se meten los otros 30 y tantos son americanos europeos pero ayuda mucho que también ahí podamos empezar a invitar jugadores activos que digan hoy acabo de ganar la liga con este mazo lo pensé así lo diseñé así me inspiré en esto claro puedes checar listas en internet como todos los de los torneos pero a veces me sorprende que muchos dicen mira yo lo hice así le cambié esto le metí esto y les funciona bien padre y eso es como también fomenta mucho la creatividad yo sentarme con lo que tengo diseñar mi mazo y sorprender y ganar eso es para mí valor en un juego porque no es como pues nada más replico lo que ya decían otros tengo muchas opciones para poder hacer mi propio estilo para poder explotar ideas sentirme cómodo y contento con mi mazo que yo hice si la verdad eso pues bueno creo que tiene muchos valores este juego así que si son fans del anime manga de activa academia si quiere probar un TCG sin meterse en cosas raras excelente opción Alex un verdadero placer pues nos estaremos bien seguramente porque aquí ya tienes una cliente bastante enganchada y este y pues estamos ahí por supuesto muchas gracias a todos a la comunidad de Enfermo por los Juegos por vernos y por aquí les voy a hacer una promoción especial a todos los que nos manden un mensaje a la página de que vieron este video les voy a regalar un vasito para que aprendan a jugar me dicen que personaje les gusta y se los entrego en su tienda local favorito a los que les ven más cercana nada más me escriben Alex vamos a ir tal día a tal tienda preferente a los días de liga para que yo los pueda tener personalmente y ahí les voy a entregar el mazo solamente porque vieron este video en el canal de Enfermo por los Juegos bueno le vamos a poner una limitación de la semana que salga porque si no que lo vea así en dos años en el futuro bueno vamos a darle 15 días 15 días de que salga a los 15 días es válida esta promoción entonces estén pendientes para cuando salga en este video un saludo